Hola, oye, estoy aquí en la playa, promocionando el pecado con Sevilla. Sí, sí amigos, le he preguntado a muchísima gente y todos coinciden en afirmar, estamos aprovechando ahora para ir a la playa, porque del 12 de mayo al 5 de julio tenemos que estar en Microteatro Sevilla, en el estreno, sala 4, sesión de tarde, de 8 de la tarde a 10 de la noche, el domingo de 7 a 9, en pecado con Sevilla, nadie se lo puede perder, por favor, iros ahora, iros a la playa, iros a disfrutar, iros a la montaña, esquiar, lo que sea, pero el 12 de mayo todo el mundo va en Microteatro Sevilla. En pecado con Sevilla.